Bienvenidos a todos y dicen que la fe mueve montañas y es lo que nos empuja a salir adelante. Hoy 13 de mayo es el día de Nuestra Señora de Fátima, una de las vírgenes que más fieles tienen todo el mundo por las profecías y milagros que ha hecho. ¿Cuántas historias alrededor de la Virgen de Fátima y cuántas historias de vida alrededor de la fe? Por eso hoy tenemos aquí en Mimi Contigo a nuestra angelóloga de cabecera, Ari Tapia, bienvenida Ariadna. Muchísimo gusto tenerte aquí hoy con nosotros y aquí en este programa contamos historias de vida y contamos los milagros que independientemente la fe que tú profeses, los milagros que existen todos los días y pues para eso estamos, para practicar estas historias de vida. Totalmente hermosa, muchísimas gracias. De verdad esta historia que vemos que hoy justamente 13 de mayo se cumplen 104 años de esta primera aparición a estos niños que les transformó completamente la vida. O sea que quién iba a decir que dos a tres años después dos de ellos morirían a causa de una gripe, una pandemia, de una gripe. Entonces ellos finalmente ya fueron canonizados, pero déjame decirte algo. Estas historias de vida le pueden suceder a cualquier persona. La Virgen lo único que está pidiendo es oración para todo el mundo, como tú bien lo dijiste Mimi, cualquier fe que profesen, pero orar, orar por el mundo, ya que definitivamente estos tres secretos como se definieron, estas tres profecías, dos se dice que se cumplieron, por ejemplo, con la visión del infierno que tuvieron estos niños, de repente una visión bastante, bastante fea, bastante fuerte, segundo, un conflicto bélico en Rusia, y esta tercera que se revela hasta el año 2000 parcialmente, por eso es que se han dado algunas interpretaciones. Que es la del Papa Juan Pablo, ¿no? Parte. Que se le ha tentado parte, parte. ¿Y la otra parte? La otra parte tiene que ver con situaciones que hablan de desastres naturales, situaciones de pandemia, los tres días de oscuridad, que en realidad nadie sabe bien a bien a qué se refieren esos tres días de oscuridad. Si estamos hablando de una oscuridad interna, o estamos hablando de una oscuridad literal, en donde incluso se dice, si tocan a la puerta de tu casa, no abras, no abras la puerta, porque puede entrar el ataque del enemigo ahí. Entonces, esto como buena profecía, se presta a interpretaciones, pero lo que es una realidad es que la Virgen constantemente se está comunicando con todas las personas que tienen fe, y yo sé que en este momento, en todos los hogares, hay fe en algo o en alguien, y hoy es un día sumamente mágico y especial. Así es, así es, mi querida Ari, y precisamente esta fe que mueve montañas nos hace movernos, nos hace hacer cosas maravillosas, y de repente tenemos milagros que ni siquiera nos damos cuenta, pero vamos a ver qué es lo que está pasando con los feligreses de Nuestra Señora de Fátima. Vamos a ver estos testimonios. Milagros, milagros, pues es diario, diario, ¿no? Que si yo vengo toda acongojada, triste, preocupada por mis hijos, siempre los pongo en sus manos y simplemente cuando vengo aquí veo, bueno, cuando ha habido procesiones, la veo y siento que sonríe, y siento mucha inmensa, mucha alegría, mucha alegría. Por mi familia que han tenido COVID, gracias a Dios ya salieron adelante, son hermanos mayores. No podía yo caminar bien, y le pedí, pero ya camino, mire, ya me paro bien, y ya camino, ya me valgo por sí sola, así es que es un milagro muy grande, ¿no? Bueno, después ahora que es aniversario de la Virgen, que se celebra el 13 de mayo la Virgen de Fátima, pues yo soy muy devota de ella, porque pues si le he hecho favores, no sé mucho de pedir, nada más de agradecer. Precisamente hablando de agradecimiento, mi querida Ari, tenemos aquí a un testimonio, muchísimas gracias, señora María de Los Ángeles. No, al contrario. Ella tuvo un testimonio tan importante, porque la Virgen de Fátima te salvó la vida. Sí. Y quiero que nos cuentes y que compartas con el público qué pasó contigo. Mira, hace seis años me enfermé y me mandaron del hospital, que me dijeron que tenía lo de la vesícula. Entonces, en el hospital se equivocan y me sacan la apéndice. Entonces, estuve cuatro semanas y de repente me pongo muy grave y me operan de la vesícula. Y entonces los doctores me dicen que no, que no pasa nada, se me empieza a complicar todo. Y de repente me ponen sangre, me dan unas fiebres altas y empiezo a sentirme mal. Y cuatro meses internada, no comía, no más suero, nada más tenía suero. Y me decía el doctor, no pasa nada, no pasa nada. Entonces, mis hijos estaban muy preocupados y querían otra tercera operación, pero no dejaron mis hijos que me operaran. Entonces, el doctor dice, no pasa nada, pero el milagro... Te estabas deteriorando día con día. Y sabes qué, que la Virgen, yo estaba encomendada desde el primer día, estuve encomendada a ella porque la verdad, yo no hubiera salido de esta. Mira, lo estoy contando porque la verdad, ¿y qué crees que me dicen los doctores? Salí, perdí 10 kilos y me dicen los doctores, ya no va a tener masa muscular. Pues mira, gracias a Dios, me siento bien, gracias a Dios, aquí lo estoy contando y diciendo que el que no tiene fe, no sale de los problemas y de las enfermedades. El que no tiene fe está solo. Sí. Estás de acuerdo porque la fe mueve montañas. Claro que sí. Entonces, estuviste cuatro meses sin comer, sin beber, dentro de un hospital, donde nadie te resolvía y tu familia entera... Preocupada por mí y mira, gracias a Dios, ahí estoy, aquí estoy con ustedes contando. Y además, les voy a contar, se murió la del lado derecho, yo estuve en el hospital, estaba con 39 y medio de calentura, y se muere la del lado derecho. Entonces, me llevan a otro cubículo porque mis hijos le dijeron al doctor, doctor, mi mamá, ¿qué va a pasar? Ya vio que murió la del lado derecho, me cambian de cubículo y se muere la del lado izquierdo, hubieras visto. Entonces, yo sí estaba muy triste, mis hijos también. Y la verdad que dice uno, gracias, Madre Santísima, porque el que no tiene fe, como hoy, que es día 13, de la Virgen de Fátima, le agradezco a Dios. Tengo entendido que tuviste un círculo de oración, tuviste gente que te quiere, y a lo mejor gente que no te conocía, que oraron por ti. ¿Tienes una misión en la vida? ¿Por algo sientes tú que la Virgen te dio esta segunda oportunidad? Claro que sí, fíjate que la verdad que sí. Y me dio otra oportunidad porque tengo, más que nada, Dios, yo le agradezco a la Virgen que me dio unos hijos muy buenos, la verdad. Tu misión de vida hermosa es dar fe de que la Virgen de Fátima hace grandes milagros. Aquí sucedió una cosa maravillosa, se junta un círculo de oración, celebra la vibración alrededor tuyo, celebra la vibración alrededor tuyo, te llenan de luz y este milagro nos puede tocar absolutamente a todos y no es una casualidad, Mimi, que hoy en tu programa, ante tanta gente, podamos todos hacer una invocación a la Virgen y que pidan ese milagro en este momento, que deseen y que necesiten, porque efectivamente la fe mueve montaña. Es muy poderoso. Y te estoy viendo cómo te emocionas al hablar de tus hijos. Al final del día, para toda la gente que tiene esta fe en la Virgen, es nuestra madre. Sí. Y pues tú, como madre de esos niños, ¿qué te dieron tus hijos? Pues mis hijos me decían, mamá, échale ganas, mamita, vas a ver que vas a salir. Y me hacían llamadas al hospital, mis amigas, porque tengo un grupo de oración y si pasa algo, todos oran, todos, el grupo, como lo dices, todos oramos por el que necesita. Madre Santísima, ayúdalos a salir adelante, porque la verdad, poco no, se siente uno muy, la verdad, en la oscuridad. ¿Cómo no? Pues ahí están los días de oscuridad cuando estás enfermo. Y llega la luz a tu casa y mis hijos me decían, mamita, por favor, te pido que le eches ganas, mañana vas a estar mejor, mañana vas a estar mejor. Qué importante es la actitud. Sí. Pero dime una cosa, porque es inevitable, cuando estás en una situación de hospital, cuando te sientes mal físicamente, cuando estás viendo que la persona de tu derecha, de tu izquierda, se están yendo, ¿sentiste que te ibas a morir? ¿Tú sentiste que ya te ibas? Sí, lo sentí, porque yo decía, qué casualidad, y las enfermeras decían, angelitos, vamos a pasarte al otro lado. ¿Y por qué? Y mi hija, mi hija, se llama ángeles también, y me decía mi hija, mamita, lo que digan las enfermeras, vamos a hacer, y vas a ver que vas a salir, y siempre me apoyaron, y madre santísima, siempre estuviste conmigo, eso es lo que digo. Y que hoy, que es un gran día, que estuve en misa, le pedí tanto cada 13 de mayo, que es el Día de la Virgen, de Fátima, y vamos seguido cada 13 a estar ahí con la Virgen y pedirle por todos, no nada más por mí. La misión de todos es pedir por todos. Y ese es el chiste. Y estamos viendo estas historias de Vidari, donde de repente la misma ciencia, los doctores se quedan así de, ¿qué pasó aquí? En tu caso, te dijeron que no ibas a volver a caminar, que no ibas a tener masa muscular, y pues la fe le dio una gran lección a la medicina, ¿no? Claro, ¿y qué crees? Ahora que fui hace ocho días, me dijo la doctora, déme la pastilla que tomó, porque... Y dice, yo no voy a decir nada, pero déme la pastilla que tomó, ¿no? Nada. Dile que se llama fe. Nada más, y es lo que le dije, porque la verdad que... Y es que dice, tengo personas de... Yo tengo 69 años, y tengo amigas que tienen 62 años, y me dicen, es que yo soy bien flaquita, y no he podido subir, y le doy gracias a la Virgen, porque aquí estoy. Lo importante que es la actitud, qué bonito. Y tenemos a nuestro especialista Román Hernández. Román, bienvenido. Muchas gracias. Y hablando, esto es a nivel fe, pero a nivel humano, a nivel psicológico, a nivel emocional, ¿qué tan importante es tener fe? Así como estamos haciendo la actitud, ¿no? Por supuesto, y es que la fe y la esperanza siempre van de la mano. Y algunas personas piensan que la fe simplemente es creer en Dios, o creer en algún santo, en alguna virgen, que si bien es muy importante, pero la fe no se limita a un santo, no se limita a un Dios, se va mucho más allá, es creer, depositar la esperanza en que algo va a mejorar. Entonces, en el cuerpo, esto empieza a generar un incremento de la dopamina, la hormona de la felicidad, y también segrega estas otras sustancias que permiten estar tranquilos, en paz, serenos, y sobre todo más objetivos. Entonces, definitivamente, la fe en el ser humano, dicen muchas personas, cree si quieres en una piedra, cree si quieres en un Dios, pero cree profundamente para que las cosas puedan suceder. Y evidentemente, tanto en la mente como en el cuerpo, hay efectos positivos. Regresamos aquí y estamos hablando de algo tan hermoso como son los milagros, como es la fe, y tenemos todavía aquí con nosotros a Ariadna, angelóloga, pero tú también tienes un milagro. Totalmente. De hecho, tengo muchos, pero ahorita sí me siento tocada justamente por toda esta energía que se está sintiendo. Y me recuerdo ese 6 de septiembre de 2006, en el que yo tomo mi vehículo para recorrer la carretera Cuernavaca-México, más o menos a unos 10 kilómetros antes de llegar a la caseta, se patina mi camioneta, se patina completamente en círculo. ¿Venías tú sola? Sí, venía yo sola. Me impacto contra un muro de contención, y entonces lo único que recuerdo es haber hecho esto así como un resorte. Y en ese momento veo que vienen tres niños, tres niños, era el barbecho literalmente, y vienen bajando con tres playeras blancas, y me dicen, no te preocupes, ya vienen por ti. En ese momento... Ay, estoy chinito, estoy chinita. Yo me doy cuenta que estoy completamente atrapada, estoy literalmente atrapada dentro del vehículo. Tengo... Todo el coche literalmente se me vino en una camioneta. Encima, ¿no? Estaba yo sin poder mover las piernas, no podía mover los brazos. Me parece que pierdo el conocimiento en algún momento. Cuando despierto, ya tengo aquí a los paramédicos, a los bomberos. Me di cuenta que estaba todo el mundo ahí, nadie podía abrir la puerta a la camioneta, yo sentía cada vez más presión en mis piernas. El tablero estaba sobre mis piernas. Y yo sé que después de que sientes tanto dolor, lo que sigue es que ya no sientas dolor, claro. Entonces, en ese momento solamente levanté mi mirada, dije, arcángeles de luz, Santísima Virgen, sálvenme mis piernas. Te juro, mimi, te juro que en ese momento un bombero abre la puerta, yo me dejo caer, nada más mi sangre por todos lados, me suben a una ambulancia, me llevan a un hospital del sur de la ciudad, ahí soy recibida por un médico, yo en todo momento le vi una luz en el pecho, nunca le vi la cara, un médico, y en ese momento le digo, doctor, tengo mucho dolor en mis órganos, se me hace que me rompí algo, y me dijo, no, y se ríe, porque si se te hubiera roto algo, si se te hubiera perforado un órgano, no estarías hablando, y se empieza a reír. Entonces le dije, doctor, por favor, llédenme los rayos X, lo siguiente que recuerdo, es que me empuja, me lleva los rayos X, y ahí me deja, pero hubo una cosa muy curiosa, mimi, todo este uniforme que trae, el personal médico, que es azul, él lo traía verde. Era el único que lo traía verde. Era el único que lo traía verde, cuando yo llego con el doctor, porque yo tuve que hacerme una cirugía de reconstrucción de mano, porque yo perdí completamente la movilidad de mi mano, no podía tocar nada, no podía cargar nada, me hacen una cirugía de reconstrucción de mano, esguince cervical, dos costillas rotas, y pues esta lesión que fue bastante fuerte, le pregunto al doctor Mario Mendoza, le digo, doctor, el doctor que me recibió fue muy amable, me dice, ¿cuál doctor? Le dije, el jovencito, el que traía un uniforme verde, me dice, aquí ningún doctor trae, me dijo el nombre de lo que se ponen, lo olvidé en este momento, y me dice, es azul, y no hay ningún doctor, el único doctor que te ha recibido soy yo. ¡Ay Dios, ay Dios! Estamos viendo la cara de Román, a la hora que estamos escuchando, está este testimonio, tú como tanatólogo, ¿cómo ves esto que le pasó, que definitivamente no tiene explicación, es un milagro? Yo creo que aquí estás tocando un punto bien importante, miami Ari, gracias por compartir esta experiencia, me parece fabuloso para la gente que también nos está viendo, hay cosas que no tienen explicación, y la mente humana tiene una necesidad, ¿no? por meramente orgánica, de encontrar una explicación a todo, y esto a la gente le agobia, incluso hay muchos pacientes que tengo en consultorio, que les digo, hay cosas que no tienen explicación, como esto que están mencionando, no hay una explicación científica, y conviene, a la mente le conviene, ponerle una consideración de fe, una consideración de esperanza, entonces cuando las personas no logran comprender la magnitud de las situaciones, es en quién lo quieres depositar, en quién lo quieres creer, y esto lo vemos desde la tanatología, en la tanatología mismo ocupamos este tipo de recursos mentales y emocionales, para que alguien pueda cerrar ese ciclo, la mente tiene la necesidad de cerrarlo, y si no le encontramos ese cierre, la gente se agobia, se estresa, y vive como una impotencia muy grande, al no saber exactamente qué pasó, es algo que ayuda mucho, incluso en esta época de pandemia, con mucha gente que falleció, y sus familias no supieron la causa de que, yo siempre les digo, tú ponle el ingrediente que tú quieras, el que a ti te favorezca, porque justamente así es la fe, no tiene una forma bien definida, tú ponle el título, la categoría, la descripción, como tú lo hayas sentido, porque eso te va a ayudar a sanar, a superarlo, y sobre todo, que es lo que se busca en la tanatología, resignificar. Qué bonito, y qué belleza, gracias de verdad por compartir esto, porque hoy por hoy, tú tienes, tú tienes una labor, con la gente, eres coach de vida, especialista en ángeles, y tú ayudas a los demás, a salir adelante, y a sanar, como sanaste tú, así que gracias, por compartir este milagro, princesa, y hay otra cosa, yo no necesité una sola rehabilitación, el doctor me dijo, vas a necesitar rehabilitación, porque yo no podía hacer esto, solo le pedí al divino arcángel Rafael, que hay que decir que es el del rayo verde, a la Santísima Virgen, que mi abuela siempre me inculcó esa fe en la Santísima Virgen, y aquí estoy, ni una sola rehabilitación. Pues qué lindo, qué lindo, y gracias, y hay alguien también, que nosotros queremos mucho, es muy amiga de este programa, y esta persona tuvo una cercanía con la Virgen de Fátima, que le cambió la vida, cuando era muy pequeñita, y ella es Moni Vidente, nos va a compartir esta historia, vámonos con Moni, qué bonita historia, y gracias. Hoy es 13 de mayo, día de la Virgen de Fátima, les voy a platicar, por qué Moni Vidente es tan espiritual, y cree tanto en el número 13, y en la Virgen de Fátima, les voy a decir que el 13 de mayo de 1989, a la 1.13 de la tarde, me cae un rayo, mejor dicho, yo estaba en Cuba, y mi abuelita, tendía la ropa en los aguacates, porque no había tendederos, y yo iba llegando de la calle, y era como la 1 de la tarde, y allá en Cuba, las tormentas son muy rápidas, y se quitan igual, pero mucho rayo, y nosotros teníamos muchos árboles de aguacate, y me dice mi abuelita, Moni por favor, mete la ropa, y yo voy, definitivamente, hasta el árbol de aguacate, y empiezo a quitar la ropa, que estaba tendida, y le cae un rayo al árbol, y a mí me pasa la centella, por la mano, y el brazo, y me sale, por el pie izquierdo, cuando abro los ojos, me veo como en una cueva, llena de mucha gente sufriendo, yo caminando sobre un río cristalino, dando pasos cautelosamente, porque yo tenía 13 años, y no sabía lo que estaba pasando, y después comprendí, que esa cueva, porque yo volteaba hacia el cielo, y volteaba a todos lados, y veía como luces rojas, caían completamente, y entendí, que eran las almas, de las personas, que estaban cayendo en esa cueva, y volteaba a ver a todos lados, y vi 72 demonios, yo los cuento, los demonios, porque la mirada, y los ojos, eran diferentes, a la mirada, de los seres humanos, que estaban allí, que eran mucha gente, la que estaba rodeada, completamente de mí, y que me querían agarrar, y me querían decir algo, y los via sufriendo, entendí que era el infierno, y invoco completamente a Dios, Dios en tus manos, me pongo Señor, y en eso volteo a ver, y viene una mujer blanca, flotando de pelo negro, y viene hacia mí, y yo nomás me le quedo viendo, porque no sabía quién era, y me toma de la mano, y me dice, Moni, el miedo, la falta de fe, y me levanta, y ese mismo mes, el 27, el día 27 de mayo, se me vuelve a presentar, la misma mujer blanca, de pelo negro, flotando, y me dice, Moni, me habla tres veces, Moni, Moni, de ahora en adelante, le vas a decir a la gente, lo que va a venir, y lo que va a pasar, y yo le digo, señora, pues es que a mí, nadie me conoce, mejor dáselo al papa, al padre, o al presidente, que todo el mundo lo conoce, no Moni, te lo voy a dar a ti, ese don, pero, en 13 años, más adelante, todo el mundo, te va a conocer, y tu voz, y tus predicciones, y las profecías, de la virgen de Fátima, serán escuchadas, en el mundo entero, y yo nomás, me le quedo viendo, sí señora, así va a ser, y la primer predicción, que me dio, la virgen de Fátima, que se me vuelve a aparecer, me dice yo, no, yo era huérfana, nomás vivía con mi abuelita, y me dice, dile a tu abuelita, que el viernes, era un lunes, que el viernes, en la tarde, voy a venir por ella, y me la voy a llevar al cielo, y en eso voy, y le digo, abuelita, abuelita, dice la mujer blanca, de pelo negro, que va a venir por ti, el viernes, en la tarde, y ese era un lunes, y me dice, ah bueno, y mi abuelita, empieza a arreglar, todas sus cosas, y empieza a despedirse, de todo mundo, pasa el lunes, martes, jueves, y llega el viernes, y como amanece, como si nada, de ello, con ella platicando, yo tenía 17 años, cuando ella fallece, y me dice en la tarde, como a las 3 de la tarde, Moni, vamos a acostarnos, me duele mucho la cabeza, y me voy con ella a acostar, con mi abuelita, y en eso, se queda dormida, yo también me despierto, y ya la trato, de despertar a mi abuelita, y yo no, y había fallecido, definitivamente, la virgen de Fátima, o la virgen María, se la había llevado. Historias de vida, en todos lados, con todas las personas, famosas, no famosas, jóvenes, grandes, que nos tienes que decir, ante este testimonio también. Preciosa, pues primero que nada, agradecer el espacio tan maravilloso, y llegar con este mensaje, a millones de personas, el día de hoy, que es un día mágico, decirles que parte del secreto, se reveló en el año 2000, por el Papa Juan Pablo II, pero hay otra parte, que se dice, que no ha sido totalmente revelada, que tiene que ver con tsunamis, desastres naturales, evidentemente, pandemias, los tres días de oscuridad, por lo tanto, hay que poner oídos a todo esto, ponernos en oración, elevar nuestra frecuencia, y sobre todo entender, que todos y cada uno de nosotros, somos lo suficientemente fuertes, para transformar nuestro mundo, y no nos vamos a quedar de brazos cruzados, voy en este momento aquí, en Mimi Contigo, a hacer la representación de esta vela, que se queda aquí encendida, para toda la gente, para todo el público, que está en este momento, observando este programa, y esta vela, va a llegar con toda la luz, a cada hogar, a cada familia, para que este milagro, que ustedes quieran, se manifieste aquí, en tiempo, y forma perfecta, si tú tienes fe, se va a lograr, la Virgen de Fátima, hoy no es una casualidad, que haya llegado a tu hogar, a través de Mimi Contigo, gracias hermoso, gracias a ti, y todos tenemos milagros, hace falta abrir los ojos, porque el milagro de la vida, es de todos los días, y todos tenemos cosas por cumplir, así que no hay que perder la fe, gracias a ti, porque tu energía es preciosa, y que padre, que hoy nos podamos unir todos, para poder hacer este milagro común, y que las cosas mejoren, para todos, yo estoy segura, que así será, muchísimas gracias, gracias hermosa, gracias, y aquí es tu casa, y te volveremos a ver, ya dijiste mi queridísimo Memo, ya estamos aquí, en una de las secciones, más pedidas, más queridas, por todos ustedes, la mini escuela, y está con nosotros, quiero presentar, a los contrincantes, de esta niña, que es bravísima, Bebesita bienvenida, hola, mucho gusto de tenerte aquí, mi bella de la vega, como siempre, buenas tardes, gracias, y mi René Adorado, del grupo Cabac, que al ratito, nos vas a platicar, de todo lo que está pasando, con la música, bienvenido amigo, y ahora si recibimos, ella es tremenda, ella es tremenda, ella es Camila, venga para Camila, veanla, veanla, se fijan, con qué tranquilidad, ve la ve la ve la, ah, qué bárbaro, no, ya, 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 oigan, es la niña más inteligente, sabe lo todo, es bien brava, tremenda, que nos decían a nosotros, René, cuando éramos chiquitos, estudien, no se pongan a cantar, caray, oye, a ver, qué nervio, qué nervio, bueno, no se preocupen, porque de todas maneras, Camila creo que les va a ganar, así que vamos a arrancar, Camila, ¿estás lista? Claro, yo siempre estoy lista, importante decir que Camila no trae chícharo, fíjense, nada, nada, nadie le está, nadie le está chismoseando por ahí, vámonos con la primera, esta es de geografía, capital del estado de Durango, ve luego, luego, ¿eh? Luego, o sea, ¿vas Camila? Durango, pues sí, muy bien, pero el chiste es así, levanta la mano, ya está, hay que ver rápida, hay rápida, venga, venga, ya, 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 son los que tenemos 15 años, pero pues ahí está, una chiquita, vean, historia, año en el que dio inicio la segunda guerra mundial, ¿qué pasa, bebésita? ¿te la sabes? ¡Venga, bebésita! ¡Ay, no me acuerdo! ¡Ay, bebésita! A ver si, a ver si, 1942, ¿no? 1936, ¿no? 1939, ¡1939! ¡Qué horror! Oigan, pero estaban cerca, cerca, bebésita, tú estuviste a punto de atinarle, bebésita, casi, casi, vámonos, matemáticas, ahí les va, abusados, ok, 16 más 14, menos 18, por 6, ay, bebésita, tú sí puedes con esta, a ver, a ver, a ver, bebésita, perdón, ok, va, a ver, bebésita, no tienes poder, ahí te va, bebésita, te doy otra segunda oportunidad, 16 más 14, menos 18, por 6, no tenemos tres días de programa, a ver, ¿tú te lo sabes? 72, muy bien, ya me vamos a decir tú también, muy bien, miren, bien bella, levantó la mano primero Camila, pero les tenemos que dar chance Camila, porque luego ya no quieren regresar, porque no quieren estudiar, ¿les das chancecita, Pepito? bueno, bebésita, tú otra pasapodera, René, tenemos un punto, necesitamos puntos de ustedes, va a la siguiente, espectáculos, nombre real del cantante Bad Bunny, bebesita, ¿te la sabes? a ver, ay, es que sí me la sé, a ver, eh, eh, es que, es que soy Dory, no sé ni qué comí ayer, a ver, déjame ver, René, tú te lo sabes seguro, ¿verdad? yo, 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 a ver, a ver, venito, bodoque, ¿no? si es Benito, ¿no? si es Benito, Benito, ¿qué? Benito, nombre completo, mamachita, no todo mundo tiene un nombre así como mi mio bebesita, o sea, alguien tiene apellido, Camila, Benito Antonio Martínez, oh, qué barro, qué barro, qué barro, aplausos, aplausos, oye, ok, qué barro, ahí les va, este es bien fácil, este es bien fácil, cuando una palabra, cuando una palabra tiene varios significados, ¿se dice que es? sinónimo, no, no, claro, pero ni más, no, este, este, mira, ven, ven, bebesita, yo sé cómo vas a poder, una vueltecita, una vueltecita de la bebesita, y así a lo mejor te inspiras. ¿Alguien me la vas a planos? ¿Cómo no? A ver, Camila, ¿cómo se llama? Polisémica. Eso era todo. Eso era todo. Malaron tan sencilla. Ok, ahí les va. Está seguro René Salazar. A ver. Fecha de nacimiento de Chabelo. 15 de febrero de... 15 de febrero de 1900... 1942. Eres bien lindo, manito. Ya le quitaste un chorro de años. No, no es de plano. 1920. No, ya le pusiste años. 1935. No, no. No te ibas a saber de dónde. Me equivoco de la vez. Fíjate. Bien ahí. Lo viste bien jovenazo. Lo viste jovenazo. Muy bien, vámonos con otra. Geografía. ¿Cuántos municipios tiene el Estado de Puebla? ¡Fácil! ¡Ah, yo sé! A ver. Ya, ya. Vamos a hacer así. Exacto. A ver si le tiene 16. ¿Alguien que su... Eh, no. Mucho. A ver, bebesita. ¡Suéltame, bebesita! Eh, eh, eh... ¿18? No, hombre. 30. ¿No? 217. Que, por cierto, perderá contra el Atlas. ¡Anda, bebesita! ¡Anda, bebesita! ¡Ya, bebesita! ¡No es cierto! ¡Eso sí, no! 217. ¿Tú te lo has imaginado? Bueno, no. Son un chorro. Son muchos. Sí, la verdad, sí. ¿En cuántos hemos cantado? Ok, muy bien. Pero, eh, ciencias naturales. Vamos con la última. Tres partes en las que se divide de la célula membrana, núcleo, núcleo y... Membrana, núcleo y... Yo, yo, sí, pero ahorita. Espera. Las células en la membrana... Tiene algo que ver con los fantasmas. No, ¿verdad? Lo dije fatal. Ah, bueno, sí. ¿Cómo plasma? ¡Plasma! ¡Citoplasma! ¡Citoplasma! ¡Claro que sí! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! Y nosotros tenemos que ir a ver el 90's Pop Tour. ¡Claro que sí! ¿Cómo ves, Camila, que ya va a empezar el 90's Pop Tour? Bueno. ¿Tú, bebesita? No, 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 no tan feo, bebes, al menos. Ok. Antes, ahorita te voy a decir algo. Ok. Espero... ¡Aléjate, bebesita, aléjate! Y que también te sepas las... ¡Sanciones! Las fechas, mire, porque tendría que saber las fechas, porque... A ver, ok, ok, ok. Eso sí me las sé. No, no, no. Las fechas de tus conciertos. Sí, 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 sí. A ver, mira, de esas avenas me acuerdo, pero mira, ahí les va. A ver. 26 de noviembre, Arena Ciudad de México. Ok. 27, Guadalajara. Y 10 de diciembre, Monterrey. Ahí vamos a estar con 90's Pop Tour. Estoy feliz de la vida de que ya se hayan reactivado, porque eso quiere decir que ya la música se va a reactivar. Y vamos a ir todos nosotros. Claro, claro, claro. Y a Camila la vas a invitar. ¡Obvio! Vas a ser la primera en estar frente al escenario. ¡Qué bien, tarde! ¡Se lo ganó! ¡Se lo ganó! ¡Se lo ganó! ¡Se lo ganó! ¡Aplausos! ¡Se lo super ganó, la verdad, eh! ¡Qué valga! Y una vez más, una vez más, Camila ganó. Bebesita, tú también cantas, ¿verdad? Tengo que decirle algo a la bebesita. A ver. Ya me dijeron que cantas. Más o menos. Pero, pero, espérame. Más autotune, pero está bien. Pero creo que... Ni en eso me ganes. ¡Échenme la caña! ¿Por qué le van detrás? Que si era soltero, con cerebro serían dos. Que este bueno va de tercero. ¡Venga! Bien, bebé. ¡Qué valga! Estas son las nuevas generaciones. Muy bien. ¿Esta va a ser el 2048 Pop Tour? Seguramente sí, ¿eh? Muy bien, pues qué bonito canta, oiga. Ah, yo nada más sabía que era bien inteligente. Memito, venga para acá, Memito. Venga para acá, Memito. Venga para acá, para que se me guste a mis invitados. ¿Qué voy a hacer después de la gracia de esta niña? Pues baila, aunque sea, Memito. Me voy a exhibir como no. ¿Te vas a exhibir? Bebesita, tengo una pregunta para ti. Ay, Dios, ay, Dios. Yo me hago para acá. Yo me hago para acá. Una preguntita. Ay, Dios. Yo no quiero. Ay, Dios. Es que luego me asusto. Ay, Dios mío. Me asusto. Dios santo padre. A ver. A ver, Bebesita. No, no, no corras por ti. Vamos con una pregunta de ¿será verdad, será mentira? Breve, aquí listo. Perfecto. Venga, Bebesita. Esta sí te la sabe la respuesta. Aquí sí no se la sabe Camila. Exacto. ¿Será verdad, será mentira? ¿Que fue tu mamá quien te obligó a iniciarte en el mundo de las cirugías? Eh, mentira. Entonces, ¿quién fue? ¿Quién fue? Eh, mis tías. Mis tías. Bueno, todas son mi mamá, mis tías, sí, es lo mismo. ¿Será verdad, será mentira, Bebesita? ¿Que tus parejas, además de desear ese cuerpecito, lo que deseaban más era tu fama? Es verdad, Bebes. Pero no me lo recuerden. Ahora, si eso es verdad, dinos de todos cuál fue el peor. Quémalo aquí. Vamos a trapear con él. Ya todo el mundo sabe que era un guapayazo. El Brandon me utilizó, me exprimió. Y hasta tiene trabajo, yo no. Bueno, pues, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, tenemos una más. ¿Una más? Una más. ¿Será verdad o será mentira que en el programa en el que te hiciste famosa a nivel nacional, todas tus historias eran mentiras? Ay, no, eso sí es verdad. Digo, no, es mentira. A ver. O sea, será mentira. A ver, Bebesita, ¿es verdad o es mentira? O un poquito de las dos. No, eso sí es mentira, Beto. Yo quisiera que hubiera sido mentira. ¿Cómo? ¿Verdad? Ya sé qué. Ayúdala, Camila, ayúdala, Camila. Momento, momento. Bebesita, contestaste dos, pero ni así le ganaste a Camila. Gracias, gracias, de verdad, por haberte aquí con nosotros en este programa. Gracias, Bella. Y tú vas a regresar luego a platicarnos muchas cosas. En este programa, de verdad, estuvimos con muchos contrastes, pero nunca hay que perder la fe, porque los milagros sin duda existen. Gracias. 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 Gracias.